A las 4 de la mañana en el bar Karaoke Minosol De entrada totalmente libre Ambiente climatizado Y mucho más Mirando lo que pasaba Sin comentar casi nada Yo quiso ser la excepción Tuve la gran relación Sabiendo que está mi vida De tumba pasó pa' timba Para cambiar de sabor De tumba pasó pa' timba Para cambiar de sabor De tumba, tumba y timba Estuvieron por los amores La de timba se fue con tumba La de tumba se acopó por timba Oye, que por suerte es pelote Se formó la torredera Cada uno movió con su lado Trabajero igualito a la novela De tumba, tumba y timba La de Brasil Estuvieron por los amores La de tumba se fue con tumba La de tumba se acopó por timba Eso cada uno goza como quien le gusta Cada cosa tiene distinto sabor De tumba, tumba y tumba Y en tu medio te entiendan Música Música Y ahora me pide la corda de tumba Solo quiere que le taking distinto Ahora me pide la corda de tumba Solo quiere que le taking distinto La servicios capitales de Cienciasbres Se pasó la noche en vela, se pasó la noche gozando Y por eso, mira lo que pasó La gente que anoche no durmió, ¿qué? Misericordia durmió, misericordia Que reciba a esa gente linda que yo se la llevo en el control La gente que anoche no durmió, ¿qué? Misericordia se pasó la noche en vela Seguro mirando la telenovela La gente que anoche no durmió, misericordia Esa dosura, esa dosura Me vaciló, me vaciló La gente que anoche no durmió, ¿qué? Misericordia durmió, ¿qué? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Misericordia durmió, caballero misericordia! ¡Misericordia durmió, eso es! ¡Misericordia durmió, oye, Chessy! ¡Misericordia durmió, caballero misericordia! ¡Misericordia durmió, caballero misericordia! ¡Misericordia durmió, caballero misericordia! ¡Fu�� mi favor ya! ¡Fuiggs quitó!